Voy a hablar de mi pasado Los viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como potre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angustura Pues si alguien tiene una ruta está cerquita de la rosca Por fugadas del destino al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz mas la realidad es otra Tengo una tercera de reinas Mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa dama tan hermosa que se convierte en mi esposa La mare hasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la Teresa Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por donde ando Mis canciones bien declaran ya que estoy pa' lo que sea Mi madre ayer está en el rancho Disculpen si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las cosas de ellas en verdad Que me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corrí a morrer sueños y descansos Son momentos que quedaron en mi mente Y aunque me cambió la suerte yo empecé de mero abajo Luego anduve por las calles Y a bordo de una patrulla me dije la vida es dura Pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo y en cuanto me dio Me dijo quieres aventarte un jale Bien recuerdo que le contiste al instante Pues me diga yo estoy listo pa' atorarle Desde entonces tengo apoyo en el señor Con su hermano ando al millón Los compas ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente En un presumo de billetes Pero si hay palas tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Hay un paro y el equipo sigue en uno Mucho gusto soy el cuerpo Y estoy pegado a la línea